Bien, seguimos aquí en redes y les dije que se viene algo muy muy grosso que se llama Atraco de Magia, lindo título, escuchen bien, Atraco de Magia este viernes, si no tenés planes automáticamente los tenés ahora porque a las 21 horas se van todos para el Teatro del Cubo, Atraco de Magia es una cosa espectacular y como obviamente muchos no me creen amigos, lo que digo, los traje para acá para que la rompan, así que van a ver un anticipo, un poco, así que un fuerte aplauso para ellos que están acá, dale. ¡Sean todos bienvenidos al fantástico show de Atraco de Magia! Atraco de Magia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.